¿Cómo estará el día? ¿Cómo estará el día? 21 grados la temperatura mínima, 19 fue la mínima, la máxima alcanzará los 29. En Puerto Suárez para hoy, 10 de marzo, 20 grados la mínima, 21 la actual y la máxima que será 29. Se despeja un poco el cielo después de jornadas muy lluviosas en todo el departamento, sin embargo las llovinas persisten, así que tenga cuidado. Viernes, 19 grados por la mañana, 29 para la tarde, sábado 19 la mínima, 30 la máxima con un sol radiante. Para este domingo, 20 grados al despertar, 30 la temperatura máxima. Gracias amigos por acompañarnos, comenzamos con noticias. Primero la noticia.